Y con todo el sabor de la cumbia En México ya te conoces, a todos haces bailar Orígenes colombianos, sabrosos para gozar Naciste en el Caribe, el Caribe colombiano Los tocaban tres landeros, los corraneros también Los cantan Pedro Gutiérrez, gozando hasta amanecer Sabemos que eres la cumbia, un ritmo sensacional Cuando suenan los tambores, la gente quiere bailar Aníbal nos recordamos, y el buen Lisandro también Los reyes del acordeón, nos hacen enloquecer Que suene la bacharaca, y que suene el llamador El sol y los tambores, y el sabor su acordeón Colombia, tierra linda, la cuna del sabor Ahí viene Margarita, cantando con sabor La cumbia colombiana, cumbia pa'l bailador La cumbia colombiana, que lindo, que bello, que rico se baila La cumbia colombiana, que buena el tambor y la bacharaca La cumbia colombiana, goza este ritmo de aquí hasta mañana La cumbia colombiana, baila mi México, Colombia y Panamá La cumbia colombiana, que lindo, que bello, que rico se baila La cumbia colombiana, que rico en el tambor y la bacharaca La cumbia colombiana, goza este ritmo de aquí hasta mañana La cumbia colombiana, baila mi México, Colombia y Panamá La cumbia colombiana, baila mi México, Colombia y Panamá Y el sabor de la Cumbia colombiana, baila mi México, Colombia y Panamá La cumbia colombiana, baila mi México CC por Antarctica Films Argentina